Vámonos con este tema del señor Tito Gómez y se lo vamos a dedicar en especial a la gente que nos está acompañando en esta gran ocasión, un especial a toda la banda que nos está acompañando para el bombón, un saludo para el sonido Superstand de Tultitlán, un saludo para la familia Hernández, andará de presente con la clave, para mi amiga Erika Polen González, un saludo a la banda Sigosa de Cuernavaca y la canción de Chicos Patria. Un saludo para el Rack Music, la organización La Crespa Salsera y ambas locas presentes con la clave y agarramos pareja jóvenes para bailar y gozar, se llama y se titula Mi Amor, vuélveme a querer, salsa. Agarramos pareja y amiga Elijano para Jaira Texcoco. Suspecho que me tienes Ahorita se acompaña, sí señor, el tatuado de Tampocas de la Bona de Cuatintana Iscany. Llegaron mis canales de la organización Puerto Rico. Ahí está mi canal, Jonathan y la Bona de Santa María Tomatán. Para allá, Zaragoza. Guarianeta de la noche. La gente desde Naucalpa. Ahí llegó mi amiga, Pedro Jaime. Un saludo, díselo. Para Dona Paola y mi amigo el Willis. Que el tiempo no bastó para olvidar. Entonces acompaña, sí señor, Rafael. Y el doble, Chris y Jalson. Un saludo especial a Felicita Miranda Rojas. ¡Échalo! Me quema el corazón, si no te digo. Me extrañé y no voy a dejarte. ¡Prepárate otra vez! ¡Prepárate otra vez! Te voy a amarte. ¡Más que nunca! ¡Sonidos Reyes! Entonces acompañan Cinto llenas y los primos en Callejón. Esta noche para mi hermanito el cubanito. Quiero sentirme preso. Para Salud, para Angeliquita Miranda. Entonces acompaña mi canal y que estamos, milsana Martín Carrera. ¡Y el número nos conocimos, el uno nos decimos! Y huevita hermosa de aparte de Ana y Silvestre Quiero sentirme en tu corazón Del sabor que hay en tu piel Vuelveme a querer Si tú no estás conmigo De que voy a enloquecer Salsa Ya llegó mi compañero el negrito de la mesa Hoy nos acompaña Angeliquito Salcero Mi compañero el diablo y los pelones La clave del corazón Ya llegó mi amiga Mariana Mour Para DJ Cabo Mil será Martín Carrera Quisiera que olvidemos los errores Para Vicente Sánchez Hoy nos acompaña la gente de Tizayuca Bienvenidos hoy Quisiera que olvidemos los errores Para Londra, para mi compañero Estás Mi compañero el diablo y la bala de aplausión ciudadana Díselo Para que otra vez te voy a amarte Más que nunca Después que te perdí Con mi compañero el chesco para el mío Y amiga Karen Romero Vuelveme a querer Quiero sentirme preso Del sabor que hay en el sabor que hay en el sabor Vuelveme a querer Cuando se acompaña Millán y Gatuna la diabólica Ramos Villán Que voy a enloquecer Vuelveme a querer Para el chesco Quiero sentirme preso del sabor que hay en el sabor Vuelveme a querer Vuelveme a querer Preparando otra vez que hay en el sabor Vuelveme a querer Vuelveme a querer La llegó mi amiga Fátima Alonso Vuelveme a querer Vuelveme a querer Echale la salsa Díselo Vuelveme a querer Contítense bien a la nena Para hacer la mano de tus ticlan Vuelveme a querer Que sabor Después que te perdí Vuelveme a querer Vuelveme a querer Quiero sentirme preso del sabor Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Que nos acompaña Londra Saldívar Ese tazanero Vuelveme a querer Vuelveme a querer Preparando otra vez que voy a verte más que nunca Vuelveme a querer Después que te perdí Vuelveme a querer Vuelveme a querer Los pinos y la comitiva de San Pedro y Tupac Vuelveme a querer Vuelveme a querer Que nos acompaña mi canal Que no hay enloquecer Para la linda DJ Chavo Mix Gol Llegaron los chicos Revelación Los chicos Revelación La linda Para la linda Y yo cada uno Para mi canal Y mi canal Y con mi canal Y mi organización Los chocos Ahora ya lo ve Organización San Culuitas De Pachicar Con mis seijanos De Pachicar Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Para su amigo Painter Y amigas saludos Un saludo de este semana Margarita Miss La Fresita Echalo La salsa Para Josani Ese negrito y la bala De las cinco de mayo Echalo Un beso que me tienes a la olvida Y no te voy a dejar de ir a la olvida Sabia la enfermera presente ya Salido al mantillana Fuerte Y no voy a dejarte Fuerte Ahí nos acompaña el amigo Beatriz de Luis Zapalapa Ahí nos acompaña el Miki, saludos Ya se va Fuerte ¿Te pasas un vaso de agua hasta allá? Vuelve 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 Tú también vas a traer Solo con la mirada que me has dado Olvidemos los errores Y con tu perdón Vuelveme a querer Vuelve Vuelve Ahí es no Vuelve